Hola amigos de TSKT, ¿cómo están? Como muchos de ustedes me habían pedido en varios comentarios del video del Samsung Galaxy A6, había dejado abandonada esta sección, aunque solamente había hecho un video que gracias a ustedes ha llegado a más de 100 mil visualizaciones y por estar informándoles a todos ustedes, no he tenido mucho tiempo para poder hacer este tipo de comparaciones en base a características, pero estamos de vuelta con el versus, en donde vamos a estar comparando diferentes teléfonos que ustedes me van a estar dejando en los comentarios, así que vamos a comenzar. Bueno gente, en esta ocasión tenemos la comparación entre el nuevo Samsung Galaxy A6 versus el Samsung Galaxy A8 2018. ¿Cuál de estos dos teléfonos es recomendable comprar ahora mismo? Bueno gente, vamos a comenzar con el diseño y quiero decirles que en cuanto al diseño del Samsung Galaxy A6, a pesar de que es un diseño un poco más pobre, se ve bien bonito y también me gustó los colores que tiene este dispositivo, pero el que más me llamó la atención, quizás a muchos de ustedes también, es el azul. En cuanto a mi opinión acerca de la construcción del teléfono, me gustó que sea de aluminio, se ve muy bonito, pero no me gustó para nada el tema de las antenas. Ya hablando acerca del diseño del Samsung Galaxy A8 2018, es algo espectacular, me gustó mucho que sea de cristal, tanto la parte trasera como la parte frontal y un toque bastante premium es los bordes de aluminio, se ve muy pero muy bonito el teléfono. Y en este ámbito indudablemente gana el Samsung Galaxy A8 2018, aunque el A6 se vuelve más económico por los pobres materiales de construcción que este implementa. Entrando en el tema de la pantalla, ambos dispositivos están empatados, ya que tanto el A6 como el A8 2018 cuentan con una pantalla de 5.6 pulgadas con tecnología Super AMOLED Full HD. Y realmente no veo ninguna diferencia en este ámbito. Sería cuestión de probarlos físicamente para ver si hay alguna diferencia. Ya entrando en un punto muy pero muy interesante que son los internos, el Samsung Galaxy A6 incluye un Exynos 7870 y viene en versiones de 3 y 4 GB de memoria RAM y también almacenamiento que va de 32 a 64 GB. Y en el caso del A8 2018 vemos un Exynos 7885, 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento que va de 32 a 64. Y ambos teléfonos en este caso pueden ser expandidos hasta 256 GB. Aquí podemos ver claramente que ambos dispositivos están igualados por así decirlo en cuanto internos. Lo único es que hay una diferencia en cuanto a procesadores. Y como podemos ver el A8 2018 tiene un procesador mucho más avanzado que el del A6, aunque no por tanto. Entrando en el tema de la batería, el A6 y el A8 2018 cuentan con la misma batería de 3000 mAh. Ya en cuanto al tema de la cámara, el A6 cuenta con una cámara principal de 16 megapíxeles y en el caso del A8 2018 cuenta con una cámara principal también de 16 megapíxeles. Y ya en las versiones Plus de estos dos teléfonos podemos encontrar una cámara dual. En cuanto a la cámara frontal, el A8 2018 tiene la ventaja, ya que cuenta con una cámara dual frontal de 16 más 8 megapíxeles. Y en el caso del A6 podemos encontrar una cámara frontal de 16 megapíxeles. Bueno gente, ya para ir finalizando con esta comparativa, el Samsung Galaxy A6 cuenta con Samsung Pay y también viene con la versión de Android 8.0. Y en el caso del A8 2018 podemos encontrar que es compatible con Samsung Pay, también viene con una certificación IP68 y viene stock con la versión de Android 7.1.1 Nougat y claramente este teléfono es actualizable a la versión 8.0. Ya en cuanto al precio podemos encontrar al Samsung Galaxy A6 a un precio de 360 dólares. Y en el caso del A8 2018 podemos encontrarlo ahora mismo en Amazon a un precio que sobrepasa los 500 dólares, aunque a veces lo podemos encontrar en algunas rebajas a un precio de 400 dólares. Podemos ver que el Samsung Galaxy A6 es, por así decirlo, bueno en cuanto a relación calidad-precio, pero el Samsung Galaxy A8 2018 lo supera en cuanto a algunas características y también el precio no es tan llamativo que digamos con relación al precio del Samsung Galaxy A6. Pero en sí, en cuanto a mi opinión, los dos teléfonos son prácticamente lo mismo. Así que dejen aquí debajo sus comentarios y cuál de estos dos teléfonos ustedes se comprarían. Y bueno gente, eso ha sido todo por esta comparación entre el Samsung Galaxy A8 2018 versus el Samsung Galaxy A6. Recuerda comentar aquí debajo cuál de estos dos teléfonos tú te comprarías y hasta la próxima entrega de TCK Tech. Y también no te olvides de dejar aquí debajo en los comentarios cuál otra comparación tú quieres ver en esta sección. Así que nos vemos. Chau.